Música Y esta mañana estamos acá para mejorar el abastecimiento de agua potable de sectores importantes y hoy vamos a asegurar este líquido en cantidad y calidad a varios hogares salvadoreños en este sector es la urbanización alto del cerro del municipio de Sollapango Música Son más de 12.500 personas las que van a verse beneficiados estamos hablando de un presupuesto alrededor de 377 mil dólares Música Pero paso a paso vamos dando cabida a esa transformación como país, como gobierno liderado por el presidente Bukele pero también como institución Música Estamos muy agradecidos con nuestro presidente Nayim Bukele, verdad porque a raíz de él, en verdad, pues verdad, las cosas se están viendo cuando hay voluntad, todo se puede Música Música Seguiremos con este tipo de proyectos a lo largo y ancho del país articulados con los gobiernos locales pero sobre todo, demostrando, como lo dice el presidente, que las cosas sí se pueden hacer Música Secretaría de Prensa Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Música Música Música